Jolly Excellent, you go crazy Así conocí pastillas, siempre ando crazy Ando como en la guerrilla, los pato con un fusil En cualquier pedo que me meto, lo arreglamos en el beat Siempre ando con unos tentetos, barbarismo en el Zambil Te traigo en la paliza, nadie lo más realmente tiene el phone Pero no me cumplo, oí dos robotas de tiritas Me pones tu dedo, te cae la hecha Tengo un beat en ti, si quieres, si tú quieres rapear el camino también Peleas el cuchillo dentro del mar que no es como el oro, hoy siempre la haré Andamos en la vida, desde el abelino de esta Ellos dicen traigo conmigo, pierda la pobreza Que si tocaré en el pie, solo mira que te recorra Que lo que te pasa, no te escala Yo soy ok, like I grew up like this fucking anyways, get away, get away Little hair boy with the backpack I don't have a Snapchat, shorty to the backpack All you niggas sound so gnarly Bitch on it, son are molly Listen to the rogue white love barking I feel like son archers Uh, Charlie Brown Yo pussy niggas on the underground More than 100 in my bike account When I fuck that bitch, she scream so loud Making gowns because of my sound Niggas show that bitch so loud Pussy niggas want me dead, but they never can knock me down When I bitch, Lee Sinner, right for that pussy, it went F from Facebook, flow for me, F for your show, respect I am starting going up with this bitch, I feel blessed Nigga, Cooper, me and your mama do XXX Sound like Yeah, 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 yeah You gon' fuckin' die Yeah, 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 yeah You gon' fuckin' die Yeah, 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 yeah You gon' fucking die Yeah, 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 yeah You gon' fuckin' die